Muy buenas, ¿qué pasa? Como de costumbre, después de una gran vuelta, siempre os hago mi 9 ideal. En este caso, como ahora los equipos se han reducido a 8, vamos a hacer mi 8 ideal. Quiero que en los comentarios ustedes me pongáis cuál es vuestro 8 ideal. ¿Cuáles son los 8 ciclistas que más os han gustado y que si tuvierais que formar un equipo, los querríais tener en vuestro equipo porque creéis que han hecho el mejor giro de Italia esos 8 ciclistas entre todos? Yo os voy a dar mi 8 ideal, si queréis verlo hasta el final, los 8 ciclistas que yo digo, y justo después me lo ponéis ustedes vuestro 8 ideal. En primera posición, por supuesto, el ganador de este giro de Italia, que es Chris Froome. Creo que ha hecho un giro espectacular, renaciendo y poco a poco subiendo y cogiendo su pico de forma y con ese ataque a 80 kilómetros de meta que va a quedar para la historia de este giro de Italia y para la historia de las grandes vueltas y del ciclismo. También ha conseguido la vuelta de tres semanas que le faltaba, que era el giro. Ya tiene una vuelta a España y cuatro tours de Francia. Así que, por supuesto, lo queremos tener en nuestro 8 ideal. En segunda posición, Miguel Ángel López, muy parecido al caso de Chris Froome. Empezó mal con la caída que tuvo, con las dos caídas que tuvo y poco a poco fue sufriendo, cogiendo su punto de forma y cogiendo y cogiendo. Le ha faltado una victoria de etapa que creo que la ha podido tener cerca en muchas ocasiones pero que por circunstancias no la ha podido conseguir, aunque la ha intentado. Pero se ha llevado la maglia blanca de los jóvenes y también se ha llevado el podio, el tercer puesto. Demostrando sobre todo en la parte final que estaba fuerte y que tenía un gran punto de forma. El tercero, Richard Carapaz. Creo que ha sido la revelación de este giro. No se le esperaba, quizás se le esperaba que pudiera ser top 10 pero en el Movistar iba de líder o de más líder Carlos Betancur y ha acabado en una meritoria cuarta plaza luchando también por la maglia blanca de los jóvenes e intentando atacar e intentando ir por el podio final de esta gran vuelta. Que eso es lo que se pide también a los ciclistas, que luchen y luchen por metas y no se conformen. Aparte logró una histórica victoria de etapa para Ecuador y que tengo que decir la verdad que el canal ha subido en visitas en Ecuador muchísimo gracias a Richard Carapaz porque se ve que lo estáis apoyando mucho así que por supuesto lo metemos en nuestros 8 ideales. En cuarto lugar y creo que por supuesto inmerecidísimo meto a Simon Yates. Es verdad que tuvo este desfallecimiento en la etapa 19 de este giro de Italia. Era el gran favorito. Yo esperaba que iba a ganar por el gran estado de forma pero la pájara que entró en esa etapa fue brutal y una pena porque consiguió 3 triunfos de etapa y un cuarto casi que se lo dejó a Esteban Chávez pero que si hubiera seguido apretando se lo podría haber llevado él. Creo que nos ha dado un espectáculo brutal. Una pena, me da mucha pena por él pero también tiene 25 años, todavía está creciendo y vamos a tenerlo muy en cuenta sobre todo cuando vaya cogiendo esa madurez. Importantísimo en este giro de Italia y muchísimo espectáculo el que nos ha dado Simon Yates. Quinto, vamos con los sprinters, Elia Viani que es verdad que en algunas etapas ha sido un poco irregular pero ha conseguido 4 triunfos de etapa ha sido el mejor sprinter de este giro de Italia y por eso lo metemos por supuesto también en nuestro 8 ideal consiguiendo también la magia sí camino de los puntos ha ido por todos los sprints intermedios prácticamente y muy merecido también ese mayor ciclamino de los puntos para el mejor sprinter de este giro de Italia que es Elia Viani aunque en sexto lugar también metemos al otro mejor sprinter de este giro de Italia con 3 triunfos de etapa Sam Benner que ganó en Roma y la verdad que también muy bien por Sam Benner porque ha estado luchando ha dado que a los sprints tengan ese puntito de intriga que no fuera solo Elia Viani el único que se llevaba las etapas sino que tuviera ese puntito entre los dos de que no se sabía quién iba a ganar. En séptimo lugar me vais a permitir que meta a Luis León Sánchez. Es verdad que no ha conseguido victorias de etapa pero es que estaba intentando entrar en casi todas las fugas ha sido un gregario de lujo para Miguel Ángel López y es que si yo tuviera un equipo me encantaría tener a Luis León Sánchez porque es un ciclista trabajador y que está ahí que está siempre ahí. El propio Miguel Ángel López ha dicho tanto en redes sociales como en entrevistas que le da las gracias a Luis León Sánchez porque sin él no habría conseguido la tercera plaza de este podio en el Giro de Italia. Así que yo por supuesto esto es algo personal mío pero yo por supuesto tengo que meter a Luis León Sánchez en todos mis ocho ideal o mis nueve ideal a las grandes vueltas que vaya. Y en octavo lugar también voy a barrer un poco para casa y es que tengo que meter a Mikel Nieve por la gran victoria que consiguió en la etapa 19 viendo que es que tiene un estado de forma brutal que va muy bien en montaña pero estuvo ayudando mucho a Simon J y sobre todo esa etapa en la que tuvo la pájara estuvo con él todo el tiempo aunque él tiene fuerza de estar con los mejores. Si lo dejan solo hace top 10 segurísimo y para una vez que lo dejaron solo demostró que se llevan las victorias de etapa hasta con ciertos puntos de facilidad. Así que es un ciclista lo mismo que en mi 9 ideal me encantaría tenerlo porque sé que es un gregario de lujo y que a la más mínima puede luchar por una etapa y llevarse la victoria por supuesto la única victoria española de este Giro de Italia. Pues hasta aquí mi 9 ideal si os fijáis no he metido a otros grandes ciclistas como pueden ser Tondo Molin o Domenico Pozzo Vivo o Thibaut Pinot por ciertas cosas ciertas irregularidades he preferido a otros ciclistas en vez de a ellos pero eso cada uno tiene su opinión como os he dicho quiero que me pongáis abajo vuestro 8 ideal y si lo queréis razonar un poquito pues también lo podéis razonar en los comentarios por ahí lo que os dé la gana como siempre decimos comentarios con educación y respeto no olvidéis suscribiros y también darle a la campanita para no perderos nada este Giro de Italia he dejado también en la pestaña de comunidad en mi canal por si os queréis me den una encuesta de quién queréis que haga los vídeos de el Giro de tal por ejemplo mañana voy a hacer el Giro de Chris Flum y voy a comentar las 21 etapas de cómo le fue en el Giro la primera la segunda semana la tercera semana justo después he hecho la encuesta con Miguel Ángel López Richard Carapaz Tom Dumoulin Samus Yates y también os he puesto otro para que podáis votar para que votéis los que tengan más votos de esos hago el vídeo primero por ejemplo si sale Miguel Ángel López que es el que tiene más votos pues si el Marte ha hecho el de Chris Flum pues quizás el miércoles haga el de Miguel Ángel López luego el de Richard Carapaz depende de las posiciones de los votos iré haciendo el Giro de cada uno de ellos así que ya sabéis iros a mi canal también apoyar con un like el vídeo recordar la meta de llegar a mil likes por vídeo compartirlo con todo el mundo y muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo